Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy continuamos con la serie de Five Nights at Freddy's Security Breach. Si recuerdan, nos habíamos quedado en esta parte de la guardería donde apagamos las luces y nos salió el monstruo Luna. Chicos, esto se está poniendo muy muy tenebroso y vean lo que acabo de descubrir. Tenemos ahora una linterna. Si chicos, por fin tenemos esa linterna que tanto queríamos, la hemos recogido y como pueden ver tenemos cierta pila. Esa cosa chicos, esa cabeza de Freddy nos sirve para recargar la linterna, así es que cuando se nos agote tenemos que regresar a esta parte y recargarla. Vean, aquí ya tenemos nuestra linterna encendida y podemos avanzar por acá chicos, por todos lados. Nuestro objetivo es encender cinco generadores. Chicos, ¿escucho algo? Escucho algo. ¡No! ¡El Luna! Dice, a los niños malos se los no sé qué. No, no, no. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? A los niños malos se los debe encontrar. No, 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 pero monstruo Luna, yo no soy un niño malo. ¿Qué te pasa? Chicos, nos está buscando el monstruo esconderse. Escóndete bien lejos, dice. No chicos, tengo mucho miedo, pero no lo veo, ¿eh? No lo veo, está muy oscuro. Yo tengo mi linterna. A los niños malos se los debe castigar, dice. No chicos, no quiero eso. No quiero eso. Madre mía. A ver, vamos a ver nuestro reloj. A ver cuál es nuestra misión. ¡Aló, niños! ¡No! ¡No! Mientras veía mi misión me atrapó, no me lo creo. A ver chicos, creo que tenemos que seguir los cables para encontrar los generadores. Me voy a subir por este tobogán a ver si podemos encontrar algo en la parte de arriba. Aquí estoy viendo, chicos, otro cable de estos negros. Vamos a ver. ¡Sí chicos! Encontramos nuestro primer generador. ¡Wow! ¡Tenemos uno! Ya nada más nos faltan cuatro. Va a ser muy complicado. Veo que uno va hacia abajo. No veo al monstruo Luna. Así es que tenemos que seguir buscando esos cables negros, chicos. Es la forma de encontrar los generadores. Vámonos para acá. ¡Ay no! ¡No puede ser! ¡Otra vez! Venga chicos, nuevo intento. Vamos con nuestro primer generador. Ya lo tenemos. Es el mismo que hace rato. Y ahora hay que intentar que ese monstruo Luna ya no nos atrape. Vamos a tener que bajar. Vámonos por este lado. Chance nos encontramos otro generador aquí en la parte de arriba. Pues no sé, chicos. Ya no veo más cables. Este es el mismo, me parece. A ver, vamos a ver. Sí, no, chicos. Este es el mismo. Estoy dando vueltas a lo loco. Creo que simplemente tenemos que bajar. Tengo miedo, chicos. Espero que no nos salga. Espero que no nos salga. A ver. Una, dos, tres. ¡Corre, Lukey! ¡Corre, Lukey! ¡Corre, Lukey! ¡Corre, Lukey! A ver si con el primer generador ya podemos guardar. ¡No, chicos! Sigue marcando error. Sigue marcando error. ¿Dónde está ese monstruo Luna? No tengo ni idea. A ver, chicos. Hay que asomarnos por todos lados. A ver si lo podemos ver. Cuidado, cuidado, cuidado. No lo veo. No lo veo por ningún lado. A esconderse, dice. Escóndete bien lejos, chicos. Tengo mucha miedo. El monstruo Luna nos va a atrapar en un momento. ¡Ahí está! ¡Ahí está, chicos! ¡Vean! ¡Ahí está! Entonces no se puede meter aquí a la parte de atrás de los escritorios, ¿eh? Vean cómo ahí va y no se puede meter con nosotros. Ok, chicos. Vamos a correr por este lado. Y vean, me parece que estas cosas, chicos, que están una encima de otra, las podemos tirar y él, el monstruo Luna, va a querer limpiarlas. Esa es una de las formas en las que podemos hacer que pierda algo de tiempo. Así es que hay que encontrar esos botes, chicos, e irlos tirando para que el monstruo Luna pierda tiempo limpiando. Ok, chicos, ok, chicos. ¡Mucho cuidado! ¡Uy, vean esto! Acabamos de encontrar un segundo generador. ¡Madre mía! Es nuestro día de suerte. Chicos, mi linterna está parpadeando rojo. Se me está acabando la batería. No puede ser, no puede ser, no puede ser, chicos. Hay que correr. Ah, vean, aquí dice recarga de linterna. Me está avisando, chicos, que tengo que ir a la cabeza de Freddy. Vamos corriendo. ¡Uy! ¡Sí! Lo logramos. Llegamos a la cabeza de Freddy. Ahora sí. Vamos a recargar nuestra linterna. Y ya la tenemos al 100%. Tenemos que seguir buscando los generadores. Pero cuidado, ahí viene el monstruo Luna. ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! Estuvo cerca. Eso estuvo muy, muy cerca. Vean cómo salta. Y tiene los ojos así como rojos de láser y toda la cosa. Vamos a distraerlo un poco tirando los botes para que se ponga a limpiar, chicos. Y a seguir buscando nuestros generadores. Que está algo complicado. Tenemos que seguir con la táctica de ir buscando los cables negros. A ver, este viene por acá, por esta zona. Me parece que nos tendríamos que meter aquí. Hay que ir siguiendo el cable, chicos. A ver, para arriba no. Es por abajo. Nos metemos a esta zona amarilla. ¡Ey! Encontramos un nuevo generador, chicos. ¡Madre mía! Tenemos otro generador más. Pero hay que correr. Hay que correr porque el monstruo Luna lo escuchó cerca. A ver, ya solamente nos falta un generador. ¡Ay, cuidado! ¡No, no, 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 no! Y viene, y viene, y viene, y viene. Creo que vi los ojos. Creo que vi los ojos. ¡Corre, Lukey! ¡Corre, Lukey! ¡Corre, Lukey! ¡Rápido, rápido, rápido! Chicos, tenemos que llegar atrás del escritorio. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy! ¡Uy! Estuvo muy cerca. De una vez aprovechamos y cargamos batería. No encuentro este último generador. ¡Ay, no! A ver, creo que ya tengo bien aprendidos los tres primeros generadores. Nos venimos por acá, por la parte de la derecha, en esta zona morada. Nos venimos acá a la parte de abajo. Y bueno, este ya lo conocíamos. Ahora, fíjense muy bien. Subimos escaleras verdes hacia arriba. Subimos escaleras verdes de nuevo. Y después nos damos media vuelta en este azul. Tenemos que trepar un poco y agacharnos para meternos en el tobogán azul. ¡Cuidado con Luna, que nos sigue buscando! Y atentos aquí. Subimos este tobogán azul, chicos. Y a la izquierda vamos a encontrar uno más. Nos metemos por ahí y después vamos a encontrar los verdes. Aquí tenemos que ir completamente derecho y caer. Sí, chicos, tenemos que ir completamente derecho y caer. Porque vamos a encontrar un segundo generador. Ahora nos subimos por el azul que tenga el cable. Atentos, chicos. No queremos que Luna nos atrape. Y aquí encontraríamos ya prácticamente un generador más. Es el tercero. Chicos, no saben lo que he batallado para aprenderme esto. Pero bueno, ya tenemos estos tres generadores. Y ahora sí, vámonos rápido a recargar baterías. Corre, Luqui, corre, Luqui, corre, Luqui, corre, Luqui. Listo, chicos. Llegamos a la cabeza de Freddy y ponemos a recargar baterías. Hasta ahí vamos muy, muy bien. Ahora iremos por el cuarto, chicos. Tenemos que ir por el cuarto generador. Vamos primero a tirarle todas las cosas. Hacerle un mugrero para que Luna empiece a recoger todo. Y nos dé tiempo de encontrar nuestros generadores faltantes. Ya tiré dos. Vamos por uno más, yo creo. Y ahorita les digo qué tenemos que hacer. Tiramos estos dos. Y ahora sí, chicos. En este, en este que tiene ahí la nubecita, nos vamos a meter por un costado. Y aquí vamos a encontrar un generador más. Está medio escondido, chicos, pero sí lo podemos encontrar. Después vamos a trepar por acá porque estoy viendo más cables. Igual el último, todavía no sé dónde encontrarlo. Pero ya nada más nos falta uno, chicos. Oh, vean, ahí está abajo. Ahí está abajo el monstruo Luna, chicos. Ahí está abajo el monstruo Luna. Hay que tener muchísimo cuidado. Ya estamos a punto de pasarlo. Solo nos falta uno. Estoy siguiendo todos los cables. No, nos faltaba uno. A ver, después de mil horas, ya sé que arriba de ese tobogán gigante es donde está nuestro último generador. Vamos a correr rápidamente porque ahí viene Luna. Rápido, rápido, rápido. Nos tenemos que meter, chicos. La manera en que yo lo hago es de reversa. De reversa se me hace un poquito más sencillo subir los toboganes gigantes aquí en la guardería. Y ya que estemos arriba, nada más tenemos que encontrar el último generador. Sí, chicos, misión cumplida y tenemos una misión actualizada. Ahora nos dice que tenemos que encontrarnos con Freddy en la parte de afuera. Ya se hizo la luz. Ya estoy contento. Ya no creo que me haga nada, chicos. Quiero guardar esto ya. No pienso volver a la guardería de Five Nights at Freddy's Security Breach nunca más. Ahora solo toca pulsar este botón y nos dice el sol. Rompiste las reglas, rompiste las reglas. Quedas expulsado de la guardería. Alerta, seguridad, alerta, seguridad. No, 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 chicos. Le acaba de hablar a Chica. Y viene por nosotros. No, no, no. Dice que encuentra a Freddy. Ay, no, no, no. Ya no voy a llegar con él. Tengo que correr, chicos. Tengo que escapar. Me voy a meter aquí. Creo que son los baños. Me voy a esconder en el baño. Me voy a esconder en el baño. ¿Dónde me he escondido? ¿Dónde me meto? No, 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 no. Me atrapó. Hay que intentarlo de nuevo, chicos. Pero esta vez sí me voy a ir con Freddy súper rápido. Estaba a la derecha. Ya no me la vas a hacer, chica. Ya no me vas a atrapar. Aquí está Freddy, chicos. Vamos a subirnos rápidamente a él. Ahora sí. Uh, 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 uh. Casi me atrapaba. Y vean ahora. Somos un animatrónico más. Ya no nos pueden hacer daño. Guau, chicos. Somos uno de ellos. Vean, acá está Roxanne y toda la cosa. Nos está buscando. Tu familia te está buscando. Roxy dice, seguro que ni siquiera tienes amigos. Ey, ¿qué le pasa? Sí tengo amigos. Vámonos para acá, para la parte de arriba. Porque acá dice que está el lobby, chicos. Yo creo que tenemos que regresar a eso, ¿no? A ver, misión. Tenemos que salir de la guardería con Freddy. Vámonos para acá, entonces, si es para el lobby. A ver, nos acaba de... A ver, nos acaba de aparecer esto nuevo. Dice, presta atención al reloj. Al final de cada hora, ve a una estación de recarga. No, te atraparán. No, chicos. Las estaciones están marcadas en el FAS mapa. Ok, entonces, cada hora nos pueden atrapar. Tenemos que prestar mucha atención. Ok, ok, ok. Ya casi no tenemos tiempo. Debemos ir a la estación de recarga de inmediato. No, chicos. No puede ser. Tenemos... Cada hora la energía se desvía a las estaciones de recarga. No, chicos. A ver, vamos a ver si es por acá, por el lobby, donde tenemos la estación de recarga. No la veo. ¡Ahí está! Chicos, tenemos ya acceso a la estación de recarga. Vamos a meternos por ahí. Sí, lo logramos. Estamos ya recargándonos. Es una hora en punto. ¿Y eso qué es? Chicos, ¿y eso qué es? ¡Es un conejo! ¡Es un conejo! ¿Vieron? No sé si vieron, pero era un conejo, ¿eh? A ver qué pasa, a ver qué nos dicen. ¿Qué fue eso? Dice Gregory. Es una fuente. Una fuente es un depósito de agua decorativo que sirve para descargar. No me refiero a la fuente. ¿No viste a la coneja que bailaba delante de nosotros? No. No hay una coneja en el Megapizzaplex. Ya no. ¿Cómo que ya no? ¡Qué locura! Es como si todo el lugar intentara atraparme. Yo no, dice Freddy. ¿Por qué? No lo sé. Solo quiero ayudarte. Quizá ellos también quieran hacerlo. No creo, Freddy, que nos quieran ayudar. Lo dudo, dice Gregory. Por algún motivo, tú eres diferente. Chicos, ¿vieron eso? ¿Vieron a la coneja? Era la novia del señor Hobso. ¿Qué pasa? Ahora dice Freddy. Buena noticia. Las puertas de entrada se abrirán en cinco horas. Y dice Gregory. ¿Qué? Esas no son buenas noticias. No duraré ni cinco minutos. No temas. Si nos separamos de nuevo, puedes llamarme desde el Fastwatch. Siempre y cuando tenga energía, yo podré encontrarte. No, chicos. Ahora nos dice que podemos llamar a Freddy, pero eso solo significa una cosa. Y es que vamos a estar solos de nuevo. No puede ser. Ahora iremos por nuestra cuenta. Lo bueno es que con la letra Q podemos llamar a Freddy. Pues vamos a ver si eso funciona. Nos tenemos que bajar ahora, sí, chicos, de él. ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? Ah, vean, ahí está Freddy. ¡Ey, Freddy! Freddy, acompáñame, no quiero ir solo. ¡Eh, desapareció! ¡Desapareció Freddy! ¿A dónde fue? Chicos, ¿a dónde fue Freddy? Ahora no entiendo. ¿Se habrá venido para acá? ¿A la zona donde estaba chica hace rato? No, tengo miedo. Mejor le voy a hablar. Voy a hablarle a la Q, chicos. ¡Ey! ¡Funciona! Freddy llega súper rápido. Bueno, siempre y cuando tenga batería, eso sí. Y bueno, chicos, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Si ustedes saben quién es esa coneja que apareció ahí animatrónica, díganmelo aquí abajito en comentarios si creen que sea la novia del señor Hobbs o no. Y bueno, chicos, hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Si les ha gustado no olviden dejarme un buen like. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Muy importante para que no se pierdan de ninguno de los videos. Muchísimas gracias, chicos, a todos por su apoyo. Les deseo un feliz año y espero que hayan pasado una feliz Navidad también. No me enrollo más. Ya saben que los quiero un montón. Que nos vemos muy, pero muy pronto en un nuevo video. Me despido, chicos. ¡Bye!